En el caso de Argentina, la pandemia la encuentra consumiendo menos carne. A pesar de los 50 kilos por habitante por año, en Argentina se está comiendo menos carne. Cuando uno desagrega esta cuestión por segmentos de mercado en función de conductas alimentarias, los más carnívoros, los carnívoros tradicionales, el principal motivo por el cual dejan de consumir carne es el económico, como dice ahí, porque está más cara para mis posibilidades económicas, y fíjense, casi 8 de cada 10 carnívoros comen menos carne por cuestiones económicas. Pero los flexitarianos, aquellos que van consumiendo también menos carne, fíjense en que lo hacen en una primera justificación por un hábito de alimentación más saludable y en segunda razón, razones económicas. Pero después aparecen otros cuestionamientos al comer carne que tienen que ver con cuestiones ambientales, con cuestiones de seguimiento de moda, para prevenir enfermedades, etc. Es importante la realización de estudios de mercado para identificar justamente cómo se dan estos cambios y es importante esto que venimos diciendo para ver cómo puede darse a futuro el consumo de carne y el reemplazo del consumo de carne como preocupación del sector.